qué tal perfume brothers estamos aquí en una pelea épica y creo que muchos quieren saber cuál es el mejor duke de árabe de roja elisio aquí nos acompaña leo una nariz privilegiada él va a decidir y un servidor cuál es el mejor porque muchos lo quieren saber yo sé que a lo mejor el dedo así se puede llevar a esto porque el dedo es una locura pero por el precio el dedo a casi le llega el costo del elisio qué tal leo cómo estamos bien martín con el gusto de estar aquí y pues bueno amigos como les decía martín yo soy un fanático del aroma delisio me parece un perfumazo en toda la extensión de la palabra es un perfume que yo sin problema podría usar todos los días todo el año porque es un perfume refrescante es un perfume cítrico frutal es un perfume como que a mi parecer martín muy alegre pero al mismo tiempo me parece sofisticado es creo que el perfume azul por excelencia si busca representar elegancia pulcritud un perfumazo aquí tenemos la botella de roja es la versión para fam colón lo pueden ver se enfoca y está elisio voy a atomizar lo martín esto es una joya creo que ya se ha hablado demasiado hay quienes lo comparan con aventus que con cuanta cosa yo les diría si los comparas mano a mano no tiene nada que ver y no amigos este perfume desde que lo hueles es un perfume cítrico un poquito de maderas ámbar gris toquecito de enebro frutal hojas verdes un perfumazo martín un perfume excelente para el verano y para muchos el mejor perfume nicho que puedes usar en un clima caluroso leo estuviera que algún día vamos a decidir el mejor perfume este creo que estaría en mi top 3 para mí es lo mejor que existe en la perfumería y cualquiera le podría agradar este perfume porque no es una cosa que una elegancia un toque de maderas betivert cítrico brillante no 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 esto transmite todo y pues vamos a darle a las inspiraciones y creo que es lo que nos precisa es lo que queremos saber el de dúo está muy bueno el de la alexandría también pero su costo es más elevado tiene pues mayor concentración esos de dúa y pueden luego salirse de la roma martín el primero imperio de la casa es de fragan's world a ver qué tal vamos a atomizarlo la botella muy parecida a la original incluso hasta las tapas están curiosas porque buscan aquí mostrar hay un tema y de los diamantes que trae la etapa del original creo que viene el original trae eso trae las para que puedan más caras casi son del mismo tamaño las botellas no no se compara el tapón verdad pero pues agradece la intención si la de salida martín todavía no vuelve el blotter pero es un perfume más fuerte que el isium el isium tiene un pero y el pero es la duración martín es un perfume que te ronda las cinco o seis horas las primeras dos horas proyecta de maravilla un perfume que tienes que sobre aplicar ponerte en ropa a ver este imperium qué tal a cara de martín creo que va a estar interesante la comparativa porque desde la salida tiene toda la vibra no me olio sintético me huele como si tuviera nada más un poquito martín más alzada esta partecita frutal entre como que la manzana con la bergamota excelente la salida creo que se parece bastante martín de salida yo creo que se parece un 85 por ciento que te parece este de fragan's word que se llama imperium es increíble esto huele muy bien ahora vamos el si se siente matices lo que se siente el de roya es matices más brillantes una madera mayor calidad pero esto va como que todo en conjunto es muy buen aroma no no salió malo ni alcohólico ni pero si la diferencia tú por tú es increíble pero muy buena muy bueno está muy bueno hay que checarlo bien su secado vamos con el siguiente candidato que en este caso es trium de la casa emir igual tiene ahí su taponcito a ver si alcanza a distinguir ahí están los diamantes igual misma botella intentando parecerse ahí está comparado con uno vamos a compararla con el original ahí está buena presentación martín la verdad las botellas están pesadas en fíjate que a pesar de ser este árabes no se sienten corrientes si para 50 dólares que cuestan muy bien muy bien el otro cuesta que anda como por los igual este me vuelve un poquito más efervescente martín la parte cítrica de esta toronja me vuelve un poquito más ácido en la salida pero ya empezó a tomar esta parte frutal un poquito yo diría la única diferencia que percibo martín que es más ácido mira vuelve a ver qué te parece a ver vamos a ver su mecha sí 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 bastante cítrico este tiene una carga de cítricos y también una maderita por ahí que es más sentí más la madera y el cítrico en este y el otro lo sentí como todo un conjunto en compacto que me dio un buen aroma la verdad yo ya he calado estos dos también la salida me gusta mucho del de lo que es el trillium me gusta más pero el imperium está duro está duro y de duración ahí vamos a ver porque a mi perspectiva que él usado el imperium dura un poco más porque el trillium se copia en la salida y hasta en lo que dura a ver amigos vamos a hacer algo ahorita de salida martín ya dimos nuestra opinión vamos a dejar que sequen tantito y vamos a comparar el secado bueno amigos ya regresamos con el secado de estas interpretaciones árabes de elisium y a ver martín hay sutiles diferencias en los perfumes si podría saber darnos tu percepción cuál te gusta más cuál te parece más acercado en aroma a elisium a su mecha es una decisión difícil porque está muy bueno los dos pero hay que puedes comentarlo a los a los a las personas no que quieren comprarlo conocerlo los que ya tienen ahí igual comenten cuál es el que más les gusta a mi percepción el trillium la salida es impactante tiene como que un punch la madera lo acompaña bien el imperium el cítrico sale demasiado la madera hasta el fondo pero ya luego se empiezan a transformar y el imperium va por buen camino eso sí la duración del trillium anda por una hora más que el mismo elisium o sea casi se copia hasta la duración yo lo he comprobado en mi piel a lo mejor pues tú cuando lo pruebes en tu piel también este es tu punto después pero el imperium si me ha durado hasta 8 horas nada más que entra cítrico ya luego va bajando y se va quedando un cítrico poco amaderado en toda su faceta y quedando un buen aroma personal pero realmente yo me quedaría sumecha con con trillium trillium me gusta es impactante su salida más más hacia elisium y al otro garra un trumbo cítrico pero te podría gustar y rendir más imperium creo que lo dijiste muy bien martín yo lo que yo percibo les puedo decir es que imperium desde la salida tiene un puntito ahí vamos a ver si se puede enfocar un puntito cítrico como más elevado como si tuviera un poquito más de toronja un poquito más de pimienta lo hace un poquito pues hasta más llamativo sin embargo conforme se van secando se empiezan a aparecer más pero si detecto este puntito cítrico un poquito por encima de lo que es elisium en cuanto a la versión de emir que es trillium si lo detecto un poquito más familiar y más cercano al aroma original delisium martín creo que las dos son buenas interpretaciones porque pues no vas a ir con la botella diciendo yo traigo este yo traigo el otro pero son perfumes que te dan toda esa vibra limpia esa vibra de perfume azul fresco limpio versátil si yo tuviera que quedarme con uno yo también me quedaría con trillium simplemente porque es mucho más parecido en el aroma y créanme que no es no son muy grandes las diferencias pero es mucho más parecido al original en precio martín como andamos para comparar estas dos versiones ok el precio andan iguales casi anda como en 60 dólares 50 dólares es un precio económico lo que cuesta elisium y elisium si es la salida es un lujo una alta calidad que dices wow y cuando hueles otro está bien pero para diario para es más hasta para eventos de lujo lo que quieras te puede te puede rendir cualquiera de los dos recomendados cualquiera de los dos para la oficina creo que para un caballo un muchacho incluso joven desde los 18 años puedes usar este perfume todos los días para ir a la universidad para ir a la escuela para la oficina para juntas para reuniones incluso para algo más formal es un perfume que queda bien ahora entonces yo les diría basado en la duración que nos comenta martín si buscas una versión delisium mucho más potente y duradera vete por imperium pero si buscas un perfume que en el aroma sea más fiel al original chécate trillium pruébalo en piel consigue un decant y es un aroma que no te va a hacer quedar mal hay muchas versiones martín por ahí están interpretaciones de dua de alexandría si he tenido el gusto de probar la de alexandría y me pareció muy cercana al aroma original pero igual con una duración al menos en mi piel que no pasaba las seis horas entonces yo no lo veo como una buena alternativa como tal y el de dua si lo aprobado está potente pero no es tan fiel al aroma como podrían ser estas otras alternativas en mi punto de vista martín ahora este tú para qué para qué ocasiones lo ves bien para quién lo ves bien martín uff esto lo veo realmente si ya es para alguien que trabaja alguien que ya 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 tiene la vida ya va en el camino porque para un chavo pues sí yo creo que se podría quedar pero puedes usar pero sí mejor bien vestir y si esto es para ir a oficina un día importante igual al diario es que es tan versátil que lo puedo usar para un día súper lujoso un evento lujoso al aire libre porque es muy cítrico volátil y para un día normal de oficina que te quieras sentir bien compras las las inspiraciones porque el otro te va a doler el codo usarlo aunque mucho es decir yo lo uso a diario pues válido no pero realmente para también para una para una comida o sea para para todo tipo de vendo pero si tienes que portar en cualquier momento una vestimenta un poco más formal o no tan formal no es de caché pero si es algo que te digas hoy quiero ir acá de caché un poquito formalón hoy voy a firmar un contrato hoy voy a tener un éxito puedes usar cualquiera bueno amigos déjenos en los comentarios si ya los probaron cuál es la mejor inspiración para ustedes de elicio pues bueno yo soy leo yo soy martín y juntos somos los perfumrodes